A este dato muy preocupante, dormir menos de seis horas al día duplica el riesgo de tener un accidente automovilístico. Así de contundente es el reporte de la AAA alertando que conducir con sueño es lo mismo que conducir borracho. Rubén Pereira amplía. Conducir por las calles y carreteras de Chicago es una rutina diaria de Tony Velásquez, aunque reconoce que no lo hace en las condiciones óptimas. A veces uno cuando no duerme lo suficiente, a mí me ha pasado que a veces hay ocasiones en que me digo como que me quiero dormir. Y es que los conductores que solo duermen de cinco a seis horas en un periodo de 24 horas tienen, según un reporte de la agencia AAA, el doble de posibilidades de involucrarse en un accidente de tráfico que aquellos que duermen siete horas o más. Dormir cuatro o cinco horas cada noche y conducir es lo mismo que manejar ebrio, y si duerme menos, el riesgo es mayor, asegura este representante de la agencia AAA. Se estima que el 20% de los accidentes fatales en Estados Unidos se deben a un conductor desvelado. El año pasado, más de 35 mil personas en el país perdieron la vida en accidentes de tráfico, más del 7% comparado con el año anterior. Una recomendación es pagar los teléfonos. No más cuando van a la cama, no más irse para dormir, no para ver la tele, no para estar en el Internet. Otra forma de disminuir la posibilidad de accidentes mientras se maneja, sobre todo a largas distancias, es tomándose descansos de 10 a 20 minutos por cada dos horas manejadas, siempre y cuando lo haga en un lugar seguro. Y fue precisamente la falta de sueño la causa del accidente fatal que cobró la vida de este jovencito hace seis años, cuyos padres se han dado a la tarea de crear conciencia sobre este tema. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.